¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas Donde la Mujer No Tiene Censura. Yo soy Mariana y pues aquí llena de flores, mi justiciera, ¿cómo está? Ah, pues, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? Me dio sorda, oigan. Ah, qué verdad. Hoy amanecí con este oído tapado. Bueno, ¿qué es lo que no querías oír? ¿Será? Ah. Bueno, también hiciste tu viaje a ese avión. Eso también, claro. Sí, el tema del aire acondicionado del avión, más que nada de los tubos que tienen. Hay mucho bicho en el avión. Sí, hay mucho bicho. Aparte, el clima no ayuda tampoco nada, ¿eh? No, bueno, está siendo un aire súper frío. Aparte estoy ronca. No, sí, trajo todo. Traje todo. Qué barbaridad. No sé cómo estás hablando. Pues es que todo va junto con pegado, mi justiciera. Por eso traje todas las flores rosas, así. No, es que sí, porque la garganta se conecta con el oído, pero se conecta con las bodas basales. Y también todo se conecta con el corazón. ¿Sabes qué? Ya no le gustó. Ya no le gustó. Ya no le gustó porque he tocado alguna vena ahí. Oigan, no, pero dice, ¿en serio? ¿Será que no quiero escuchar algo? Bueno, vamos a hablar en serio, ¿no? Sí, eso es parte. Eso pasa, ¿verdad? Eso parte. Cuando hay alguna situación que no te agrada, entonces se cierra. O sea, que te están diciendo. Se cierran los canales. Algo que te están diciendo o algo que no quieres oír, entonces en forma inconsciente. Oiga, y también la garganta, ¿no? A mí sí me pasa, eso sí me pasa mucho. La verdad es que el oído nunca me ha pasado, es la primera vez y está horrible. Digo, me pasa cuando uno nada y se le mete agua y tal, pero así de quedarme sorda nunca me ha pasado. Pero sí me ha pasado con la garganta. Y ciertamente, cuando quiero decir cosas y no las digo. Pues ahí está. Eso ocurre con la garganta, ocurre con el pecho. Cuando la gente empieza con tos, igual, ¿no? Son cosas que se van acumulando. Que se van acumulando. O sea, el cuerpo habla. El cuerpo tiene un lenguaje maravilloso. Entonces tendríamos que aprender a oírlo. No tomarlo nada más por encima, que fue el enfriamiento, que tomé cosas frías, que me contagiaron. No, porque no siempre, digo, a veces uno toma cosas frías, está haciendo un frío de la fregada, tiene frío y no pasa nada. ¿Por qué? No, porque no está bien. Porque tienes tus defensas altas. Claro, porque uno está en su centro y tal, pero hoy. Porque estás bien. Pero cuando las defensas están bajas por cualquier motivo emocional, que es generalmente, entonces viene el problema. Sí, es cierto, yo llevo ya como diez días con muchas cosas atoradas, entonces tengo algo en la garganta. Pero algo muy bueno no me oirá. Y tiene el oído de este lado, así que, no, ¿verdad? ¿Qué tal? O sea, le combino. Me conviene, me conviene, porque así no tengo réplica de que, eso no está bien, justiciera. Oiga, mi justiciera, pues quiero presentarles a nuestra invitada, Patti Arcos, amiga y muy, muy, muy buena estilista. Hola, este, me encanta tu nuevo look, Patti, bienvenida. Ah, muchas gracias, muchas gracias, María. Porque yo la última vez que te vi, te vi de güera. Sí, 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 sí. A ver. ¿Está igual que yo? Hola, Patti, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Es que dije, al contrario, a veces estamos de güeras y otras veces de morochas. Y a veces estamos de morena. Sí, y otras de pelirroja. Sí. Oye, y me quiero hacer un cambio de look, Patti, a lo mejor un pelirrojo. Hace muchos años estaba pelirroja y padre, ¿eh? Te quedaría muy bien, ¿eh? Muy bien. Hasta me la creía, como estoy como medio pecosa, entonces decían, ah, pues la pelirroja es que sí, por tu tono de piel te queda muchísimo, muy bien el tono en rojo, ¿verdad? Y son muy pocas, esa es una de los pigmentos menores que hay en la, en la, en el mundo, o sea, se da el rubio, se da el castaño, se da el negro, pero el pelirrojo es un número muy pequeño. Sí, sí, claro. No hay. No hay. No hay peligro, pelirrojo natural, ¿no? Sí, no, no, no hay muchas personas que tienen el pelo rojo. Pues en una de esas me animo, ahorita platicanos. Claro que sí. De todos los nuevos tratamientos que tienes, de todo lo, lo, este, pues lo que está ahí, ahorita. Sí, pues mira, les vengo a platicar un poquito de lo que es Beauty Salon. Uñar, este, mira, tenemos, manejamos alta calidad de productos para consentir a nuestros, a nuestras clientas. Este, tenemos un producto que se llama Framesi, que es un producto italiano, tiene 75 años en, en Italia y aquí apenas tres, o sea, está muy bebé aquí en México y no todo, todos los salones lo tienen y es un producto que, pues muy selectivo, ¿no? No lo, no lo, no lo encuentras en ningún lado. ¿Para qué es ese producto, Pati? Es, tiene una amplia, una amplia, este, gama de, tiene productos de shampoo, mascarillas, tratamientos, ¿cómo se llaman? Este, tintes y todos, todos tienen, este, pues alta calidad y no te maltrata el pelo porque, este, lo puede usar todo mundo e inclusive las personas que, este, están con tratamiento médico. O que son alérgicas. Pues son alérgicas. Ah, sí, eso es buenísimo porque de pronto, sí, sobre todo los tintes a veces son súper fuertes y va uno y sale con la cabeza, ¿no? No, la gente, la gente que tiene cáncer, las personas que tienen cáncer, o sea, las mujeres que tienen cáncer, resulta que no se pueden poner tintes, ni las uñas, ni el maquillaje. Pero este tinte sí lo pueden usar personas que tienen tratamientos, este, médicos con, en este caso con cáncer, ¿no? Con quimioterapia y así, todo eso. Oye, Pati, ¿qué es lo que más te piden en el salón? Pues mira, me piden ahorita que está muy de moda el vallalash. Ok. El vallalash y los tintes de fantasía. Eso es lo que tenemos ahorita. Como habernos explicado. O sea, a ver que se lo pinte mi vestigera de rostro, de volado, de rojo. Yo como acabo de bajar del cerro, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no sé, ¿no? Este, y a lo mejor alguna persona también del auditorio que no. ¿A qué le llamas, este, tintes fantasía o cómo fue que nombraste? Los tintes de fantasía son de colores, por ejemplo, rojo, pero es rojo. Como encendido. Rojo, encendido. Rojo, acero. Sangre. Ajá. Lila, morado, rosa, amarillo, azul, verde. Oye, y eso, perdón, Mariana, ¿y para hacer eso tienen que decolorar? Sí, es necesario la decoloración porque si, si te lo puedes aplicar en tu tono de piel, pero siempre y cuando un tono de, digo, de pelo. De cabello. Porque este, siempre y cuando sea un tono claro, como por ejemplo el de Mariana, pero no le, no le, no le agarraría muy fuerte. Muy encendido. Ajá, muy encendido. Le agarraría muy suave. O sea, que a mí nada. Tendría yo que decolorar chino por chino. Exactamente. Qué flojera. Bueno. Sí, exactamente. Y bueno, esa parte de, de, lo del pelo, tenemos el, un tratamiento que es nuestro, el tratamiento estrella. Estrella, ajá. Sí, este, este tratamiento se llama restructure. Ok. Porque por ejemplo, con tantas decoloraciones que nos hacemos tantos. Tintes. Tintes y todo, pues se nos va a ir tratando. Y la plancha y la sacadora y el ambiente. La playa, el ambiente, el sol. El polvo, todo esto de por aquí alrededor que está lleno de polvo. Tiene mucho que ver. Entonces, este tratamiento se llama restructure. No sé si te acuerdas que lo estuve promocionando mucho con las mitoteras. Es que también es de las mitoteras. Ah, bueno. Un saludo a todas las mitoteras. Un saludo a todas las mitoteras. Entonces, este, este tratamiento te lo aplicamos en el salón y en el primer momento que se te aplica, tú ves el cambio. O sea, lo recibe inmediatamente. Inmediatamente. Es que es, este, también es antifreeze, es todo esto. Sí, te relaja el pelo, te lo deja muy suave, brilloso, con vida. Y muchas personas, pues nada más nos hacemos tintes, decoloraciones y no tenemos el cuidado de hacernos otra. Protegerlo. Exacto. Claro. Es que nos olvidamos que él es un cuerpo vivo y hay que cuidarlo. Tenemos más allá de que. Tenemos que vitaminarlo, darle su tratamiento, ¿no? Sus buenas cepilladas. Exactamente. Entonces, este, ahí te lo aplicamos y hay otro tratamiento para que tú te lo lleves a casa y siga haciendo la función. Ajá, con que sigas con él. Exactamente. Y te dura un mes. Ah, está padrísimo. Padrísimo. Oye, Pati, ¿dónde te pueden encontrar? En Calzada de los Leones, 209, local 2, Colonia Las Águilas. O sea, cerca de Periférico. A una cuadra de Periférico. Ah, bueno. Está súper fácil de llegar. Cerca de Barranca, del parque de Barranca. Exactamente. Bueno. A una escuadra de Bariga May. Yo por ahí son mis lados. Ah, pues ahí está, mi justiciera. ¿Cuándo vas? Yo no tanto, pero sí, pero vamos, vamos, mi justiciera. Tienes un restaurante enfrente, un tox. Ay, siquiera un lícita. Ah, bueno. Ay, mi justiciera. A lo mejor se acercan, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Es una zona muy linda esa. Muy linda. Sí. Muy comercial. Muy comercial. Claro. Y en el aspecto de las uñas, tenemos también un producto para que tengas este mantenimiento en tus uñas. El calcio. Es nuestro, nuestro tratamiento estrella. ¿Producto estrella? ¿Es que es tomado o es? No, es directo en las uñas. Ajá. Y te ayuda a fortalecerlas, te ayuda a que no se te des, de, se te rompan. Sí, luego a mí, a mí, por ejemplo, yo me pongo mucho yelish, entonces de pronto cuando lo quitas, se te van debilitando, se te van debilitando, porque es que cuando sacas tus uñas largas, esa es así, tipo aquel de la película que le salen así, entonces, por ahí se le rompe alguna. ¿A poco no? No, mi injusticia, eso no pasa, porque yo no uso uñas largas. Cuando se enoja. No dije nada. No, pero si Mariana no se enoja. No, que va. ¿Verdad que no? Nunca en la vida la injusticiera. No, no, no. Nunca la he visto enojada. Una pregunta que te quiero hacer, el tema del calcio que vas, aplicas, también es importante que lo tomen para ayudar, por ejemplo, a todo ese sistema. Pues todas las mujeres deberíamos tomar calcio después de cierta edad, ¿no? Todas las mujeres después de los cuarenta debemos de tomar calcio. ¿Por qué? Porque si ya llegamos a la edad madura, este. Tiene el tema de la menopausia. Exacto. Pues ya. La baja de estrógenos. No lo vamos a tomar en ese momento, porque. Sí. Pues ya sería tomarte todo el bote. De golpe. Exacto. O sea, tú dirías que eso hay que prevenirlo, ¿no? Exacto. Mira, todas las clientas cuando van, este, yo les digo, el día que no tengas compromiso para que tus uñas respiren y le des un tratamiento para que, este, no se te maltraten, llévate tu tratamiento a casa, que es el calcio, se lo aplican todos los días y, este, con que lo apliquen una semana y. Con eso es suficiente. Cada 15 días. Ay, buenísimo. Oigan, pues vamos a un pequeño corte, pero antes, Pati, nos repites tus, este, tu dirección y teléfono para que hagan cita. Y tus redes sociales. Claro que sí, Casa de los Leones, 209, local 2, Colonia Las Águilas. Nuestros teléfonos son 6992-2550 y 6992-8090. Y el celular es el 55-7670-9679. Y, ah, en Facebook estamos como Beauty Salón Uñar y veanos porque le tenemos una sorpresa. Sí, vamos a hacer algunos regalitos para las personas que nos vieron. Vamos a hacer unas preguntas del tema que vimos y ahí, este, ya. A ver, ahí les va. Que te hablen directamente, hacer cita, que digan que te vieron en el programa y tú les preguntas algo del programa. Lo vamos a hacer por medio del Facebook. Ok, ok. En el Facebook vamos a poner las preguntas. Ok. Y la que conteste correctamente de lo que se vio aquí en el programa, pues es la ganadora. Ah, pues me parece buenísimo. Bueno, también les puedes preguntar que si te pueden decir dónde está el punto G. Ah. No, también. Mi justiciera, aquí está bien. Bueno, bueno, pero es que cada uno... Es G de guapa, punto. No, es el punto del G de... Oigan, vamos a un corte. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias a ustedes. Si quieren ponerse bellas, hermosas, encantadoras. Mucho más de lo que son, eh. A ver, Pati. Y bueno, pues, qué mejor, que las dejen divinas. Muchas gracias, Mariana. ¿Sabes? Claro que sí, vayan a visitarnos. Nuestra red de la justiciera en Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Y yo sigo sorda, sorda, sorda. Pues se está oyendo muy bien, eh. Oigo lo que quiero. No, oye lo que... Locas Enamoradas. ¿Por qué? No, oye lo que quiero. Lo que quiero. Arroba sogar DUZI. Como tú eres de todas mis confianzas, pues, te voy a contar. Fíjate que resulta que, después de que murió mi marido, revisando entre sus objetos personales, que me voy a encontrar una serie de fotografías y cartas obscenas entre mi marido y mi vecina de junta. ¡Cómo lo siento! Aunque siento más que no hayan podido venir todavía a esto que es teatro en corto, la hora loca en esto que se llama El Fin Justifica los Medios. Viernes y sábado, 11 y 11 y media, vamos a estar a las 3 de febrero. Si vienen, se van a llevar un buen taco de ojo por acá. Así que los esperamos, ¿no? Voy a encantar. Y se van a reír mucho, 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 mucho. Está muy simpática. Ahí está, mi gusto. ¿Qué tal, eh? El Fin Justifica los Medios. Oígame, ¿será eso cierto? No, no sé. ¿Será? A veces sí, a veces no. Bueno, como esto que vimos el otro día, quizás no es tan fácil como encontrarlo alrededor. Entonces, ¿no? Cuando es un maestro, porque ella es la maestra mayor que se encuentra con un chavo que fue su alumno y es el ladrón. Y entonces, bueno, ¿para qué le digo lo que viene? Pero hay una cosa, al revés se da muy seguido. No de ladrones, precisamente, pero sí la relación entre el maestro y la alumna. O la maestra y el alumno. Sí, quizás eso es lo menos frecuente, ¿no? Sobre todo, pero sí al revés con el hombre. Pues es que, como que luego como alumna, uno idealiza, ¿no? A los maestros. Sí, quizás es esa parte masculina del papá, que a lo mejor faltó, que no lo vivió lo suficiente. ¿Y qué tal estuvo la hora? Ah, bueno, muy divertida. Sí, yo no he tenido oportunidad de ir, pero seguramente voy a ir muy pronto. Está muy bien presentada, muy bien dirigida, muy bien actuada por Alain Zahid y Celia Marcuén. La verdad, breve, pero muy efectivo. Raro, ¿eh? Porque a veces siempre te quedas en el teatro en corto o en el teatro breve con un sabor de boca un poco no completo, ¿no? Sí, como que no cuajó, como que no redondeó, como que no terminó, ¿no? Así es, así es. No se la pierdan, siguen todo el mes de febrero. ¿Qué día, qué día se está? Bueno, es los sábados y los viernes en el teatro nocturno a las once y media de la noche. Oiga, y pues para hablar más de teatro en corto, es un placer para mí presentarles a este elenco maravilloso de Abrázame Muy Fuerte. Maite, ¿cómo estás, Maite? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Carol, bien, gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carmen? Valeria Palmer, ¿cómo estás, Valeria? Muy bien, qué gusto saludarte. Me encanta tu color de labios. Ay, Dios. ¡Ah! Es el que está de moda. Es que como que comió pitaya, ¿no? Sí. Ándale, sí. Bueno, luego te digo que más bien que comió. ¡Ah, bueno! Pues dime dónde te fue ese color, porque dime dónde. ¿Verdad, verdad, verdad? ¿Y saben qué? ¿Y Chacho Rangel? Y Chacho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Bienvenidos a casa. No, pues gracias a ustedes. Y hablando de estos teatros en cortos y demás, pues ustedes vienen a presentar esta obra también maravillosa. Platíquenme de ella, de quién es, cuándo la montaron, cómo está, ahora sí que todo. Todo. Chacho Morocho, a ver, vamos empezando. Primero que nada, yo estoy muy orgullosa en esta obra, porque me dirigió por primera vez Valeria. ¡Ah, bueno! Ella es la directora. Bueno. Y lo hizo impecablemente bien. ¡Qué mala! Entonces, soy muy orgullosa de ella, porque... Tuviste que aprender, aprendió de ti, pues, no, digo, la maestra está en casa. Yo me imagino que sí, ¿no? Ah, bueno, pues más nos vale que sí imaginemos que sí. ¿Es tu primera dirección Valeria? Es mi primera dirección, así es, es un paquetote, la verdad. Claro, claro. Es una responsabilidad muy grande, porque, este, ya, hoy en día, perdón, pero cualquiera dirige, ¿no? Ahí sí. Gracias. Este, y para eso hay que estudiar, y no nada más tuve maestra en casa, me preparé hace muchos años cuando yo estudié en actuación en Nueva York, y ya había yo dirigido cine, cine, justamente allá, cortos, cortometrajes. Y, este, es una experiencia maravillosa la dirección, a mí me encanta. ¿Te gusta más que la actuación? Híjole, no. ¡No! Híjole, si lo buscaste en tu interior, y ese interior te dijo... Híjole, ese interior me dijo, no, tú puedes ser mala, puedes ser buena, puedes ser diablesca, puedes ser... ¡Ah! Claro. O sea, pero es una, es una faceta muy padre, muy padre, que sí me gustaría continuar compaginada con mi carrera de actuación. Sí, 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 sí. Pues todo puede ir al parejo. Claro, por supuesto, todo se puede hacer. Está dentro del... Dice que todo cabe en un cajarrito sabiendo... Acomodar. Sí, claro, hay una cosa para cada lugar. Que va a tener varias cosas como director. Seguramente sí. Porque de verdad, de verdad, lo hice impecablemente bien, ¿verdad? Pues es que es una dirección muy bonita, porque lo complicado de teatro en corto es tener a la gente tan cerca, y súmale complicación el que el espacio es muy reducido. Claro. Tu set, tu escenario, tu escenografía es, es muy, 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 este, recortado. Entonces, creo que el trabajo de Valé es muy lindo en el aspecto de que lo hizo de una manera tan sencilla, tan simple, sin llegar a... A la exageración. A la exageración. Claro. A cambiarte y... Es que, claro, no puedes, porque finalmente tienes el público, como dices, tú estás aquí, a un metro, ¿verdad? Es un poco como hacer televisión, exactamente. Es un poco como hacer televisión, exactamente. Entonces, creo que el truco de Valé... No, pero sí tienen que controlar, obviamente, lo que dice Chacho. Exactamente. Sí. De la virtud, todo va más recortado. Sí, claro. Tiene que ser muy sutil, ¿no? Es muy, es muy cuidado, ese, ese detalle y más en drama, hay que cuidarlo mucho. Y creo que Valé tuvo una muy buena estrategia, junto con Pia Producciones, que son Memo y Erika, los que están, Erika Alcalá y Memo y May, que son los que están produciendo junto con Valé, este, tuvieron una idea muy sensata y fue su estrategia hacerlo tan natural, tan normal, el trazo, el montaje, que no se sale del drama, que no te brinca a una farsa y que te deja con un sabor de boca y unos sentimientos a flor de pie en la obra de teatro, que terminas y dices, qué bonito trabajo, pero qué mejor los recuerdos que me trajiste a la mente. ¡Guau! Después el drama lo hace la gente cuando recibió un mensaje, se pasa de esto, y entonces ahí es donde se agarra los cabellos y dice, si lo que vi tiene que, claro, es ahí, se lo lleva concentrado y después se explora. Oye, Marte, ¿tú ya habías hecho algo de teatro en corto, de este tipo de teatro? Sí, me gusta, porque es un nuevo concepto que está pegando muchísimo, porque hay muy buenas obras, hay muy buenos actores, no es que sea porque sea teatro en corto, está todo corto, ¿no? O son improvisados o cualquier cosa así, no, 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 totalmente actores. Y yo estoy muy orgullosa también de hacer esto porque toda la vida quise hacer teatro infantil y nunca me dieron oportunidad de hacer teatro infantil. De joven, porque yo era muy bonita, que no daba la mamá, que no daba no sé qué, que no sé cuánto, que las hilachas, y total que nunca me dejaron hacer. Y entonces ahora estoy trabajando con niños y estoy verdaderamente fascinada. Porque son unos talentazos naturales con esa espontaneidad de las criaturas, con esas ganas de comerse el escenario, porque es que son unos monstruos, es que son unos monstruos. Y yo soy la frescura de decirte las cosas como son. Sí. Ellos no saben con... Sí, 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 no sé. Ah, que directoras no están con rodeos. No, explica. O sea, y realmente llevamos una relación amistad. Yo no soy de esos directores, además trabajar con niños debe ser muy, es una cosa muy delicada. Claro. Porque si dañas... Hay que ser muy sutiles. Exactamente. Yo tuve gente muy dura en mi infancia, cuando trabajé, hubo un momento en que mi abuela dijo, hasta aquí, estaba yo haciendo una película en Argentina, éramos puros niños, y primero las horas de sueño no nos las respetaron jamás, el director que teníamos era muy fuerte, muy duro, y dijo mi abuela, hasta aquí, hasta que tengas la edad para tú poder digerir y defenderte y todo, porque si no me voy a andar golpeando cuanto me quetece, te grite, ¿no? Sí, lo que pasa es que de alguna manera van lastimando las emociones de los niños, termina uno mal. No, bueno, ¿cuántos niños, estrellas, que dices, iban por una carrera maravillosa, de pronto dicen, ya no más, no quiero ser nada del medio, no quiero ser nada, 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 y bye. Por lo mismo, porque no se respeta su infancia, porque no se respeta su carrera en cuestión de presión, exactamente. Bueno, lo que pasa es que hay que se maneja mucho, chacho, se maneja el dinero, se maneja el poder, porque pues los niños siempre jalan, entonces los que están alrededor es los que están todo el tiempo queriendo explotarlos. Y les importa muy poco. Y sabes también que cuenta muchísimo de experiencias que he tenido de compañeritos que he tenido la dicha de trabajar con niños, que me dicen que llega el momento en el que ya todo se les da, como es el niño y como los niños tienen un ángel y te ganas a los adultos, entonces lo que quiere el niño, y si el niño pide, y si el niño quiere, y si el niño exige, y si el niño dice ahorita no, al rato sí, esto, todo se hace. Entonces llega un momento que cuando el niño ya tiene razón para poder decir, ay, por aquí va, y aquí voy a pedir esto. Claro, ya sé cómo. Entonces ya exactamente. Claro, se vuelven un poco niños manipuladores. Exacto, sí, exacto. Sí, claro. Porque saben que aparte, de pronto, toda una producción y toda una gran estructura. Y estando ellos en medio. Están, claro, está detrás de ellos. Y que ellos tienen el control. ¿Cómo ven que si yo me pongo y digo que no? Sí, claro, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Se lo tiene que mover el mundo entero para que sea que sí, ¿saben? Entonces, claro, se vuelven un poco en estos niños un poco truculentos y manipuladores. Los niños tienen un plazo de atención cuando empiezas a grabar o empiezas a hacer una clase de ballet o un montaje con los niños. Tienen un tiempo, son 20, 25 minutos, donde a ellos les puede sacar ese poder. A los 25 minutos que dicen hasta aquí. Sí, la atención se pierde. Ya no hay atención, ya el niño empieza a hacerlo jugando. 20 minutos hay que saberlos aprovechar y encontrar para poderle sacar el jugo. Exactamente. Por ejemplo, los ensayos así pasados, era determinado tiempo y punto. Y punto. Porque los niños tienen que descansar y ya empiezan a bostezar. Sí. Y ya se empiezan a distraer. Ya empiezan a la etapa como de aburrimiento. Sí, claro, ¿no? Y ya te hacen a la escena jugando. Claro. ¿Cuántos niños hay en la obra? Son cuatro, son dos niñas y dos niños, porque tenemos la versión, la historia con niña y la historia con niña. Ah, qué interesante. Exactamente. Sí. Pero están... Él es Ben grande, o sea, él es el niño grande. El que le creció. El que narra su recuerdo con la abuelita. Lo que pasó en la infantil. Exactamente. Sí, exacto. Entonces, es una... ¿Y de qué edad es, perdón, los niños? De 10 años. Ah, bueno. 10 años. Es una edad complicada. Sí. Es una delicia. Oye, ¿y cómo manejan el tema? ¿A qué horas pasan, por ejemplo, por el tema de los chicos, no? De los niños. Normal. No, ellos llevan el horario normal. Uno está debutando en teatro en corto, otros ya habían hecho teatro en corto, o microteatro también, y conocían perfectamente el... El sistema. El sistema. Entonces, es increíble cómo los niños llegan y te dicen, no, yo lo hago, papá, yo lo hago. Sí, sí, sí. Diles que sí, diles que sí. Y yo dije, yo yendo al otro lado del teléfono, pero espérate, mijito, déjame ver de qué se trata. Sí, sí, déjame ver qué... No, 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 no. Quiero ver qué... Espérate. No, sí, sí, papá, yo quiero estar en teatro en corto, yo quiero estar en teatro en corto. Súper rápido, las redes sociales de la obra y sus redes sociales... Es arroba, abrázame, guión bajo, TC. Ok, y nuestras redes sociales de justicia... En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter... Arroba Enamoradas TV. Regresamos súper rápido con mucho más de... Abrázame muy fuerte. Locas Enamoradas. Arroba Enamoradas. Locas Enamoradas. A ver, ¿de qué van a hablar? ¿Por qué me viene presumiendo? Valeria, resulta que me viene presumiendo, estamos hablando de los puntos. Ustedes no saben todo lo que mis oídos castos tienen que escuchar en esta cabina. No, nada más a oír a por un oído, porque el otro lo tiene... Lo traigo tapado. Sí. Y como es el del lado de allá, ya no me oigo. Pero ¿sabe qué, mijo? Con uno fue suficiente para escuchar todas las barbaridades que hay en esta cabina. A ver, ¿cómo se llama el programa? De Locas Enamoradas. Creo que entienden por qué se llama así el programa, ¿no? O sea, soy el único hombre aquí en De Locas Enamoradas y de verdad es que sí están locas y enamoradas, ¿eh? Para dar una conclusión. Fíjate. Fíjate. Ahora resulta que Chacho es el único coherente y el único... ¡Claro! Soy el centro. Las locas somos nosotras. Claro, lo que pasa es... Aún dado que somos mayoría, ¿eh? Oye, sí, perdón. Oye, y ya que tomas el micrófono, Chacho, platícame de qué... Digo, ya nos dijiste un poco que eres como el narrador de la historia, este, pero ¿nos puedes decir algo más de tu personaje? Bueno, pues mi personaje es un... ¿Cómo se llama? Ben. ¿Ben? Él se llama Ben. Este, Ben es un chavo de 20, 25 años. Es enamorado de la vida, pero más que nada de la experiencia con su abuelita. Ay, guau. Enamorado de la educación, de cómo su abuelita lo formó, hablando de este amor, ¿por qué? Porque su abuelita fue la que lo crió. Entonces, eso es lo bonito. Y Ben, perdón, Ben narra la historia mientras se desarrolla con Maite Carol y con alguno de los niños. ¡Qué padre! Que en este caso en el elenco está... ¿Cómo se llama tu personaje? Soy la abuelita. ¿Y cómo es la abuelita? La abuelita es una abuelita medio loca. O sea, como yo. Sí. Yo dije una abuelita medio loca. A ver, ¿dónde está? Ya se lo que conozco. Sí, porque justamente en el dos o tres, no les voy a decir mucho porque el chiste es que la vean. Claro. Porque si los decimos ya... Exactamente. Es que decir tres palabras en términos cortos es haber contado la historia. Sí, claro. Exacto. Entonces, en unos párrafos que dice él que era muy alegre, que no sé qué, que yo sacaba de las cosas, de acomodir al lugar, que siempre lo quería yo, este, darle lo que quisiera y todo eso, ¿no? Entonces, pues es un personaje muy, muy parecido a mí. Muy parecido a mí. Eso está bien padre. Porque con mis nietos soy así, ¿no? Soy muy cariñosa. Sí, es la abuela alcahueta, ¿no? Exacto. Sí, pero también cuando planta hasta aquí, lo dice hasta aquí. A mí me digas. Ah, es verdad. Como abuela y como madre. Eso sí. Sí, eso sí. Entonces, hay plantas banderas. Eso sí. Pero está deliciosa verdaderamente. Está muy bien escrita. ¿De quién es? ¿Quién la escribió? Paus Marrón. Paus Marrón. Paus Marrón, que es una excelente escritora. Ahorita ha hecho muchas obras ya completas y de teatro en corto. Es una autora joven, muy joven. Pero tiene, yo le veo un despunte muy fuerte a ella. Sí. Ya lleva 27 obras escritas. ¿Tú ya habías estado en teatro en corto como actriz? Sí. ¿De verdad? Sí, sí, sí. En teatro en corto como actriz he estado en este Mátame, pero de amor. En Vampire en dos versiones. Bueno, por eso trae la boca roja en la otra. Sí, sí. Me quedó la vampiresa. Era vampira. Es que me acordé que era tele y yo dije, que se nota que es tele, ¿no? Hay que venir bonita. La vampira. A ver, para toda la gente que nos sabe muy bien de, digo, ya hemos hablado en otros programas de teatro en corto, pero ¿qué es este? ¿Qué es este nuevo concepto? Es un teatro que vino del concepto, lo trajeron de Madrid, de España. Fíjate que realmente Chacho tiene toda la historia. A ver, Chacho. Tiene toda la cronología. ¿Ah, sí? De verdad, sí. A ver. Es un formato que se creó especialmente para los actores que no tenían trabajo, los actores desempleados. ¡Ay, eso no existe! ¡No! ¿Cómo creen? ¡No, no, no! Eso no pasa. Los actores que no tienen renombre, que no tienen la fama, que no tienen el contrato, la exclusividad, con televisoras, lo que sea. Ajá. Entonces, se formó este formato para que generaran dinero y al mismo tiempo siguieran trabajando y se siguieran produciendo, tanto ellos como los productores jalándolos para producciones. Ok. Fue un formato en corto, pero para tener este ingreso económico. Y donde supongo que era parte de no tener gastos, como las grandes producciones. Exactamente. La renta de los grandes teatros, ¿no? Por eso es que el costo del boleto es económico, es accesible para todo el público, por eso es que Teatro en Corto es un formato de 15 minutos, pero en 15 minutos se te desarrolla una historia para que no te quedes como tú decías, que lo mencionaste, como de, ah, quiero más, quiero más. Necesito más, ¿no? Tanto como espectador, como actor. Sí, sí, por eso digo yo, he ido a ver muchas cosas, ¿no? Y siempre, en algún momento me quedo, quizás por mi trama de actriz, ¿no? O de artista que a lo mejor estoy reclamando un poco más. Pasa, de pronto. De la historia y de la actriz. Sí pasa, ¿eh? A mí sí me ha tocado ver un par de obras en donde dices, uy, quiero más. Sí, porque te quedas con ese sabor de boca que dices, qué bonita historia, me quedó inconcluso. Pero eso es cuando también no está tan terminado, o tan bien escrito. Estructurada. Supongamos, estructurado. También estructurada, exactamente. Porque también tiene que ver con que, también para los escritores, perdón, no nada más para los actores, es una nueva forma de trabajar. Claro. Exacto. Entonces, de aquí a que agarran como el hilo de saber cómo redondear toda la historia en 15 minutos, porque no se pueden desarrollar más. Pero mira. Quiero que veas esa parte psicológica. Me justiciero, déjelos en paz. ¿Sabes algo que he visto y que he aprendido? Que, de teatro en corto, que yo estaba, no peleado, simple y sencillamente que no compartía, este, como actor, decir, ah, no, no me convence. Ahora que lo estoy viviendo, he visto que cortometraje es lo mismo que teatro en corto. Claro. Porque tú ves un cortometraje en 15 minutos y dices, wow, qué bonito. Pero también ves cortometrajes en 15 minutos que dices, ¿qué es esto? Sí. Es lo mismo en teatro en corto. O cualquier otro formato, este, de verdad es, es muy bonito ir a ver una obra en la cual termina. Ajá. Y es de aplaudo porque sé que terminó, porque entendí, porque me gustó. Claro, porque lo siento y me gustó. Exactamente. ¿Esta es tu primera obra en teatro en corto? No, esta es mi cuarta temporada ya en teatro en corto. He estado con Producción Espía, solo he trabajado con ellos. Y con Claudia Cervantes, trabajé en Salta del Clóset. Ajá. Este, y he estado en Nápoles y Coyoacán. Ah, buenísimo. Pero eso es algo muy lindo. Y tú, Maite, ¿es la primera vez que estás en teatro en corto? No, 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 ya llevo tres. Padrísimo. Llevo tres y una repetida, porque tuvo tanto éxito en Coyoacán que la pasaron para Nápoles. Para Nápoles. Entonces, el teatro en corto. Que fue la primera que hice. Ustedes ahorita están en Coyoacán. En Coyoacán. En Coyoacán. ¿Cuál es la dirección? Montezuma 76. Eso. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito lo salió! Lo tenemos aprendido. Montezuma 76 entre Gómez Farías y Abasolo. En el mero centro de Coyoacán. De Coyoacán, padrísimo. Y está divina la obra. Divina divina. ¿Cómo están estos combos, Valeria? Porque luego hay, para que vaya la gente. Sí. ¿No? Puedes ir a ver específicamente nada más esta obra. Abrázame muy fuerte. Si quieres ver una sola obra, hoy día cuesta 120 pesos. Ajá. Pero hay paquetes. Hay un paquete. Hay. Tres por 225. No, son tres paquetes, mamita. Sí, no por eso, pero de todas formas. Ella está platicando de un paquete. Estoy platicando de un paquete. Vale te habla de tres paquetes. En los cuales se desenvuelven de tres obras hasta. Hasta nueve. Hasta ocho. Hasta nueve. Ocho. Obras. O sea, ocho habrá las que hay. Lo que pasa es que son. Estamos como aquel dicho que dice que más barato por docenas. Por docenas. Claro. Ande usted. Exactamente. ¿A poco no? Exactamente. A ver, entonces ahorita en Coyoacán hay ocho opciones. Hay nueve. Son nueve obras. Son nueve obras las que hay. Ajá. Que son las del horario estelar. De jueves a domingo. Este, de jueves a sábado es de ocho, ocho y media, nueve, nueve y media, diez, diez y media. Ok. Y los domingos empiezan a las siete y terminan a las nueve y media. Pero viernes. A las diez. A las diez. Nueve y media, mamita. Los domingos. Y los. Es la última función. Ah, es la última función. Y los viernes y sábados está la hora loca a las once y once y media de la noche, que en este momento también les traemos la opción de que vean, que no se pierdan dos mujeres, un comino. Ah, ok. Que la hora loca de nuestro foro, que es el foro cuatro. ¿Que tú diriges o están ustedes? No, esa yo no la dirijo. Esa también es de producción espía. Ajá. Están ahí nuestras compañeras Laura Galván, Estrella Rosas, Vero Suán y Adriana Segura. Ok. A ver, entonces, resumiendo otra vez. Ajá. Y de verdad se van a abrazar muy fuerte y muy bonito. Qué rico. Muy bonito, porque es muy tierna, muy tierna. No sabes qué belleza de obra. De verdad. Ha tenido un éxito, bueno, los tres, los tres, este fin de semana nos fue maravilloso. Muy bien. Sí, porque además estamos hablando de la ternura de los niños. Eso se está dando, digo, en otras obras, ¿no? Son cuatro niños actores, pero ¿cuántos están en escena? Uno en escena. Ah, ok. Uno en escena. Y tienen niños alternantes. Son tres personajes en escena. Sí. La abuela, el nieto chico y el nieto grande. Un chico y un grande siempre. Y cuando es niña, igual tú lo... Cuando es niña, no, cuando es niña, está la abuela, está la niña y la nieta grande, que son nuestras otras compañeras actrices. O sea, la nieta y la niña son los mismos, es el mismo personaje. Ah, buenísimo. Pues ya saben... Está muy bien desarrollada y muy bien hecha. Muy, pero perfectamente marcada en los personajes. Muy, muy bien. Bien estructurada, con principio, clima y final. ¿Hasta cuándo está? Punto G. Bueno, no, en esta ocasión punto G, no, porque hay niños. Pero ellos ya nos enseñan el abecedor entero. Ojo, mucho. Ya, ya está. Vamos a estar hasta... Ahora, he de decirte que el punto G está en varios lados. Claro. Sí, sí, sí. Y no solamente lo tiene la mujer. No. También lo tiene el hombre. Claro. Y esto es importante que lo sepan. Sí, yo aquí me retiro. No huyas, cobarde. No huyas. No huyas, chacho. No huyas. Aquí es donde las mujeres, las locas enamoradas atacan al único que está encaminando. ¡Al único hombre! ¡Al único hombre! No estamos atamblando, estamos diciendo la verdad existe. Claro. Bueno. Por supuesto. ¿A poco no, Maite? Claro, por supuesto. Ahora resulta que se sienta hostigado por estas cuatro maravillas. Son cuatro bellezas que están aquí, que de verdad es imposible no acceder. ¿Verdad? Será el momento de buscarlo. ¿Hasta cuándo van a estar? Vamos a estar... Este... Nos faltan siete semanas más. Ok. ¿Verdad? ¿Siete semanas más? ¿Hasta? Mediados de febrero. ¿Hasta mediados de febrero? ¿No? ¿Marzo, no? ¿Marzo? La verdad es que soy un poquito malo para fechas, pero... Son ocho semanas en total. Son dos meses en temporada y acabamos de empezar la semana pasada. Este jueves. Ah, bueno. Acaban de empezar. O sea, esta es la segunda. Pero tiene cuatro semanas. Esta es la segunda semana ya que vamos a hacer. Terminan en marzo, chicos. Terminamos en marzo. Exactamente. Bueno, aparentemente porque a lo mejor van a seguir. Exactamente. Exacto. Exactamente. Nos va a ir también. Nos va a ir también que vamos a repetir temporada. Yo lo sé. Sí. Y nos van a jalar para Nápoles. Yo lo sé. Yo creo que sí. Además, pues aquí con Maite que tiene un ángel muy especial. Un ángel muy especial y que además pía producciones, he de decirlo, tienen casi todo ganado en teatro en corto. Han hecho unas producciones magníficas. Ahorita nos hablas. Vamos a un pequeño corte y regresamos rapidísimo. Esto es De Locas Enamoradas. Nuestras redes sociales. En Facebook De Locas Enamoradas. Y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Y sus redes sociales. Arroba Abrázame guión bajo TC. No se vayan. Muy bien. Punto G. No. Ah. Punto G. Sí, sí, sí. O sea, levanta. Locas Enamoradas. 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 Locas Enamoradas Locas Enamoradas Valeria, pues, platícanos de Pia Producciones. ¿Qué más tienen? ¿En qué están? ¿Cómo van? Pia Producciones, mira, Pia Producciones acaba de terminar una obra que se llama Deseos, que trataba de la violencia intrafamiliar. Entonces, son unos productores que también están despuntando. Todo el teatro en corto son chavos jóvenes. Es talento joven con unas ideas que dices... Con una necesidad de mostrarse. Aparte, ¿no? Pero dentro de esa necesidad está el talento, definitivamente, porque, digo, entre la necesidad y el talento puede haber un abismo muy grande, ¿no? Y ellos están verdaderamente, wow, o sea, es Memo Imay y Erika Alcalá, socios, y, o sea, de repente se dio, Paco Lalas me dijo, oye, ¿por qué no te asocias con ellos? Y yo estaba así como, pero yo no necesito socios. Ya sabes, ¿no? Uno ya sabe, en el ego total. El ego, yo lo sé todo, ¿cómo para qué? No sé cuánto. No, hemos hecho una mancuena divina. Es que de verdad ellos como productores te abrazan. Ahora sí que te abrazan muy fuerte. Y son muy lindos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ellos? No, esta es la primera producción que llevo con ellos, pero había yo visto cosas puestas por ellos que, qué bárbaro. Muy bueno, muy bueno. La anterior de veras te dejaba con, así, mudo, salías mudo. Es que como que este año anterior siento que hubo un auge mucho más profundo con el tema del teatro en corto, ¿no? Este, en los años anteriores había todavía rasgos. Es que como que estaba cuajando, ¿no? Estaba como empezando, la gente todavía no conocía muy bien, todavía no se animaban, tanto los actores como el público, ¿no? Exacto. Y ahora ya está muy consolidado. Había, al principio nada más había un microteatro. Y después de ese vinieron otros dos. Ahora hay como ocho o diez ya. Ya, ya, ya. Fácil. Yo creo que es más fácil. Yo creo que es en la cartelera y es un tema del... En mi casa, en cada cuarto, se vive algo diferente. En la mía también. Es el número bueno. Hay un microteatro en el corazón de cada uno. Ajá, en cada uno. En la mía también. Dejo un punto G en un carácter porque también lo tengo en la espalda. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! En un lado y tengo el punto G. Haces bien, haces bien, porque si no caes en uno, caes en el otro. Caes en otro. Y si no te gustó en un... Está seguro, está seguro. La cosa es que no perdemos. No, 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 no. La cosa que van a... Así que también. Chacho, pierdan otros. ¿Qué más tienes ahorita? ¿En dónde te encuentran? ¿Qué más estás haciendo? ¿Qué planes tienes próximos? Ahorita acabo de terminar la serie de Atrapada, que va para Imagen TV. Se estrena. Estoy haciendo teatro en corto. Hay dos proyectitos más de teatro. Teatro formato largo. Este... Que primero Dios se haga. Y viene también ahí un proyectito más para televisión. Ah, buenísimo. Este es un buen año. Sí, esperemos que todo se dé. Primero Dios. Sobre todo cuando se empieza a... Estamos empezando bien. ¿Seguro sí, Valeria? Pues mira, ya viste, me están ablidables de televisión. ¡Ay, no! No he podido contestar, Dios mío. A ver si no pierdo el... No, no, no. No, ahí es... Si están insistiendo es porque sí les interesa hablar conmigo. Este... Y bueno, por lo visto debe haber algo ahí. Ya me hablaron para algo interesante de una serie. Todavía no firmo nada. Yo hasta que no firme nada no digo nada. No, porque ya saben que todo... Del plato a la boca se te cae... Exacto. El cucharón. El cucharón entero. Así es, así es. Entonces, este... Y también hay algo hablado de teatro de formato largo, pero este... Sería teatro clásico, que nunca lo he hecho. Ojalá. Ese sí digo que ojalá se me haga porque es una faceta que no he hecho en mi vida y es algo de muchísimo compromiso. Buenísimo. No es así como el bodegui, el que puedes cotorrear y que... No. Ahí la sacas como... Tú lo sabes muy bien, Carmen, porque... Lajusticiera.g lo sabe muy bien. Eso. Ay, Carmen, yo sé si lo sé. Sí, algo yo te he visto en este teatro clásico. Creo que están balconeando a Carmen, eh. Maite, tú qué... Yo estoy encantada de la vida porque ya tengo tres, tres, tres temporadas más después de esta. Yo pienso que esta se va a repetir y tengo pendiente una, la segunda que hice, porque la primera fue mi nuevo paciente. Esa la repetí acá en... o sea, hice dos temporadas. ¿Y te trajeron un paciente nuevo o qué? Me trajeron la tres. No, 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 no sabes, no sabes, que hagas ajo, que hagas ajo. Y luego hice una que se llamó Pacheca. Entonces, Pacheca la tengo pendiente para Nápoles. Ajá. Probablemente sea después de esta. Ajá. Probablemente. Muy bien. Entonces, esta empezamos ahorita, pero estoy segura que se va a venir para Nápoles también. Por como empezamos y como le ha gustado a la gente... ¿Puedes decir como en seis? Como en seis, sí. Como en seis. Como si no pudieras ver. Como en seis. Claro. Tenemos el poder de... Así es, por supuesto. Por supuesto. Doblarnos y desdoblarnos. Entonces, lo que yo les... Pues es que ya tanta práctica, este... Sí, 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 sí. Lo que yo les quiero decir a todos es que vayan a ver la obra, porque de verdad, de verdad... Se van a divertir, van a salir con un buen sabor de boca. Es un... Un... Una mordida de amor al alma. No, bueno. Hay buenas cosas. El teatro es importante. Sí. El teatro te lleva a aprender tanto mental, emocionalmente, y este... Bueno, nos da cultura, así que... Claro. Y no está tan caro, y sí puede venir. Pues ya saben, vayan a Teatro en Corto, este... Otra vez. Otra vez. Teatro en Corto. Todas las... Sí quisiera, sí quisiera yo hacer mención de todo el reparto rapidito. Aquí lo traigo como listita. A ver. Están con nosotros Casi Turralde, Chacho Arangel, Daniela Nietzsche, Fernanda Medrano, Franco Meneses, Gabriel Mares, Guillermo Modena, Leonardo Bono, Oliver Carrillo, Paus Marrón y Regina Macías, todos alternando funciones. Buenísimo. Otra vez. Teatro en Corto, Coyoacán, Moctezuma, setenta y seis. Setenta y seis. Setenta y seis, mi Dios. Muy bien, Maite, eso me gusta. Siete, seis, siete, seis. Sí, fui aquí, ¿quién más? Entre Abasolo y... Siete, seis. Y... Gómez Farías. Justo en el centro de Coyoacán, ahí lo van a encontrar, está súper fácil. Pues ya saben. Es una mordida de amor al alma. Abrázame muy fuerte. Teatro en Corto, y nosotros nos vemos la próxima. Y nos abrazamos muy fuerte. Nos abrazamos muy fuerte. Abracemos la historia. Ay, sí. Locas enamoradas. Radiotv.mx presentó.